¿Cómo nos tratará el día miércoles? ¿Será un día de miércoles? No, ojalá que no. No, no, mi día de semana. Siempre es muy lindo. 5 grados, 4 décimos en este momento en la ciudad de Córdoba. Cielo parcialmente nublado, 82% es la humedad. Y la máxima pronosticada para el día de hoy es de 15 grados. Y atención, porque venimos teniendo mañana fría, pero parece ser que hoy viene más frío todavía. Así que vamos a ver cómo va a estar el pronóstico extendido para lo que queda de la semana. Ya hay un pasito del fin de semana, si vemos, como dice Ebe, el vaso medio lleno. ¿Vemos el pronóstico extendido? Para mañana jueves mínima 6 grados, máxima 13 grados, cielo despejado. Para el viernes mínima 2 grados, máxima 10 con el cielo parcialmente nublado. Y para el sábado mínima 4 grados, máxima 15 grados con el cielo despejado. Temperaturas bajas típicas de esta época de invierno. Así que abrigarse un poquito más de lo que venimos haciendo en estos días. Servicios para este miércoles. Es activos provinciales, cobran hoy Ministerio de Educación, nivel secundario, Universidad Provincial de Córdoba. Tenemos más. Sí, más información, activos provinciales. Activos provinciales también, cobran hoy el Ministerio, esto es lo que acabamos de decir, el de Educación, nivel secundario, Universidad Provincial de Córdoba. Lo reiteramos para aquellos que estaban un poquito despistados. A ver si hay otra plaquita. Vamos a ver. Más servicios, pensión no contributiva, cobran hoy los terminados en 4 y en 5. Más información, servicios. El registro de su inmóvil, en donde se pueden realizar DNI, pasaporte, modalidad express, cambio de domicilio, actualizaciones y otros trámites. Van a estar en la Plaza San Martín, calle San Jerónimo y Buenos Aires. Qué bueno. Ahí estamos, se ven. Ven tranquilo hoy. Vente para acá. Vente para acá.